La lectura y la escritura 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 Leyendo, experimentas cosas nuevas Descubres nuevos mundos Leyendo, aprendes a comunicarte Y hasta a expresarte Porque yo la lectura Soy para la mente lo que le ejercicio al cuerpo Pues que les puedo decir de mi Que simplemente soy la escritura Soy esta imaginación que está dentro de ustedes Soy una expresión que los hace desahogarse Sin decir una palabra Porque escribir es imaginar Es expresar, sentir, percibir, interpretar Aprender nuevas cosas Pero lo más importante es descubrir Y compartir sus historias con los demás Saben, nací hace tantos años Que no había donde escribirme ¿Y saben donde me practicaba? En paredes Es difícil de creer la verdad Yo soy más importante de lo que ustedes creen Porque escribir es la manera más profunda De leer la vida Me consideran una herramienta muy poderosa Que permite exteriorizar la imaginación Este mundo paralelo que todos tienen dentro Así como expresarse Compartir ideas Y emoción Porque practicarme no solo es unir varias letras Es expresarse Por eso practícame Siéntame Y vívanme Porque yo soy parte de sus vidas Me he creado para reemplazar la lengua oral Y me he convertido en uno de los medios de comunicación Más eficaz O eficiente de la historia Puedo transmitir tantas cosas Que hasta las personas con discapacidad Como los mudos Se comunican a través de mí Yo soy la lengua De la paz y del alma La pintura de la voz Yo soy la escritura Y recuerden Que una buena escritura Es una lectura genial Eduardo Galeano Es cuanto